¡Vamos campeón! ¡Quiero ganar! ¡Y para los roneros! ¡Vamos los roncos! ¡No más quita trinchada! La gente sigue en la buena y en la mala ¡Vamos los roncos! ¡No nos dejo la vida! ¡No son más malos como son las gallinas! ¡Yo soy así! ¡Al rojo yo lo quiero! ¡Y la cadena! ¡No nos parezca! ¡Eres el día que nací! ¡Yo lo hice y chavar y te perdí!